¡Muy bienvenidos a este Tu Recetario Único durante el mes de abril! Que todavía no nos trae lluvias mil, pero nos trae recetas exquisitas con nuestro jurel único chileno de pesquera Camantzaca. El día de hoy vamos a elaborar una exquisita tortilla de jurel con verduras. Para esta receta vamos a utilizar nuestro jurel sin preservantes, obviamente, porque todo nuestro jurel, ninguno de nuestros tarros de jurel trae preservantes ni conservantes, son 100% naturales y vamos a usar la variedad al natural, que es este, el de la etiqueta celeste. Vas a necesitar también media cebolla aproximadamente, pimentón verde o rojo, el que más te guste, el que tengas disponible, ajo, huevos, yo acá tengo 8 huevos, aceite, que puede ser de oliva o puede ser el aceite que tengas disponible y vamos a utilizar también perejil y obviamente sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser nuestro desafío de bata la lata. Cada vez que vayas al supermercado, que vayas al almacén de tu barrio, compara pescados latas de jurel, fíjate que una sea único y bátela. Ahora, te vas a dar cuenta de que aquí prácticamente no suena, porque tenemos 320 gramos de pura carne de jurel exquisita. La vamos a abrir entonces. Vamos a eliminar la poquita agua que trae. Vamos a ayudar aquí con un tenedor. Y vamos a vaciar nuestro jurel a esta fuente. Lo vamos a ayudar a salir porque viene apretadito, llenito de carne. Ahí estamos. Voy a desmenuzar este jurel. Sacamos las espinas, las retiramos. Que son poquitas, son blanditas, son suaves. Aquí hay otro poquito. Y lo vamos a desmenuzar chiquitito, para que después podamos transformarlo en esta exquisita tortilla. Si todavía no has hecho nuestras otras recetas, te desafío a que las pruebes. De verdad que te vas a sorprender. Si no las alcanzaste a ver aquí en el programa, búscalas en todas nuestras redes sociales. Encuéntranos como Único Chileno en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Y revisa nuestro recetario Único. También en nuestra página web, unicochileno.cl. Te vas a la parte donde dice recetario. Y vas a encontrar todas estas exquisiteces que hemos preparado acá en el programa. Estamos casi listos acá con el desmenuce. Y lo vamos a reservar aquí. Nos vamos a ir a la cocina para elaborar el sofrito que va a acompañar nuestra tortilla. Vamos a partir con nuestro sofrito. Primero pusimos aceite. Yo uso de oliva aquí, pero tú puedes usar el que tú quieras o el que tengas disponible. Y lo vamos a calentar un poquitito. Vamos a agregar el ajo. Que puede estar picadito. Así como te conté la otra vez, mientras más chiquitito, más perfume da. Si está más grande, da un poquito menos de perfume. Así que ahí tú decides. Y cuando esto empieza a dar olorcito, entonces vamos a agregar nuestra cebolla. Que está picada en cubitos. Vamos a tener la cebolla aquí hasta que esté un poquitito transparente. Que nos dé harto aroma, harto sabor. Aquí. Y cuando se empieza a poner ya un poquito cristalina y suelta harto perfume, entonces vamos a añadir nuestro pimentón. Yo puse pimentón verde, pero si te gusta más el rojo, no hay problema. Este era el que yo tenía a mano. La gracia es ir usando lo que tenemos en la casa. Nada de complicarnos con los ingredientes. Y que sepamos que con lo que hay, podemos hacer cosas deliciosas. Está casi listo nuestro sofrito. Y mientras lo hacía, pensaba que rico hacer estas tortillas, hacer estos productos, estas recetas que te hemos enseñado con poquitos ingredientes, ingredientes fáciles, económicos y con los que puedes alimentar de manera sana y saludable a tu familia. O sea, consumir jurel por unas dos o tres veces a la semana aporta un montón de omega 3. El omega 3 es súper importante para nuestra salud cerebral, para proteger nuestras neuronas, para toda nuestra actividad neuronal. Así es que te lo recomiendo mil por ciento. Vamos a agregar un poco de sal y pimienta y ya estamos listos con esto. Solo un poco, después vamos a rectificar cuando terminemos de armar la tortilla. Sí, listo nuestro sofrito. Listo nuestro sofrito, lo vamos a incorporar al jurel. Qué rico, yo ya me imagino esto. Es que ustedes tienen que probar todas nuestras recetas, de verdad, se los digo. Vayan a nuestros recetarios en unicochileno.cl y en todas las redes sociales. Además de ser ricas y saludables, son también sustentables. Porque el jurel tiene una huella de carbono que es 60 veces menor a la huella de carbono, por ejemplo, de la industria de la carne. Y nueve veces menor a la industria del pollo. Vamos a mezclar aquí. Voy a poner también perejil. Aquí hay aproximadamente una cucharada grande, llenita y media. O sea, mezclar una cucharada y media grande con perejil picado. Lo vamos a mezclar también acá. Vamos a poner huevos. Yo aquí tengo ocho, pero voy a poner un poquito menos. Voy a agregar alrededor de seis. Por ahí. Y ahí vamos a ver si es que necesitamos más. Rompemos las yemitas y mezclamos. Con seis estamos perfectos. Estamos súper bien. Depende a veces del tamaño de los huevitos. Estos eran un poquito grandes. Así es que con seis estamos. Te tiene que quedar más o menos así la consistencia. Vamos a salpimentar de nuevo. Y nos vamos a ir a armar esta exquisita tortilla. Un poquito de sal. Más pimientita para que nos quede bien sabroso. Y nos vamos a armar nuestra tortilla de jurel único chileno. De pesquera camantaca. Con verduras. Vamos a armar nuestra tortilla. Se arma igual que todas las tortillas. Ojalá en un sartén antiadherente. Vamos a poner un poquitito de aceite. El aceite lo vamos a distribuir bien por todas partes. Y que esté bien caliente para poder poner nuestra mezcla. Y que haga la clásica costrita de la tortilla. Vamos a revolver bien acá. Vamos a agregar nuestra mezcla. Y la vamos a agregar. Vamos a agregar un poquito más. Y otro poco. Lo que vamos a hacer a continuación es ir moviendo acá debajo. Para que nuestra tortilla se vaya cocinando por entremedio. Moviendo la tortilla por dentro para que se fuera cocinando. Y ahora tenemos que asegurarnos de que se suelte por todos lados. Para poder dar la vuelta. Ya. Y cocinarla por el otro lado. Se la vamos a ir soltando acá. Te fijas que se mueve. No está pegada. Entonces cuando está así. Nos vamos a ayudar con un plato. Y vamos a dar vuelta a nuestra tortilla para cocinarla por el otro lado. Y vamos a poner el plato acá. Y ahora cuidadosamente la vamos a volver a nuestro sartén. Y aquí la vamos a terminar de cocinar. Siempre procurando de que se vaya despegando y soltando de nuestro sartén. Estamos listos con nuestra tortillita de Jurel Único Chileno con verduras. Así es que vamos a hacer nuestro clásico redoble de tenedores. Y aquí la tienes. Tortilla de Jurel Único Chileno. Porque no hay otro igual. El mundo está en el México. Porque ya hacemos esto. También voy a laarnos. ¡Hasta la próxima videocljedonta! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Por favor, wat stormar pasenta. ¡Hasta la próxima! Y aquí la primera vez. Tintor del Jurel ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!